Buenos días mis seguidores de la rubia del espejo, bendecido sea un lunes de prosperidad Ayer tiramos el primer video con Sofoque, con Sofoque su primer o segundo video o algo así Estamos preparándonos para ayudar a las personas que quieran tirar su talento a la calle Como hacerle entrevista, como wow, estoy tan emocionada porque veo tanto talento Dominicano, rap, dembow, gente que en realidad han explotado lo que ellos saben en esta cuarentena Se han dedicado a hacer algo, se han dedicado a que la gente lo oiga, se han dedicado a wow, a prosperar Eso es bueno, eso quiere decir que es un pueblo bendecido Aquí en el Reading, Pennsylvania, el condado de Pearl Estamos dispuestos a ayudar, patrocinado por Collado Music, Clay Delique, Fashion, La Rubia del Espejo Estamos aquí open para hacerle entrevista cuando cada talento humano quieran, pueden llamar a La Rubia del Espejo Los quiero mucho, mis seguidores de Espejo y vamos para adelante Nos vamos para las redes sociales y ahora en adelante, Dios me le bendiga a todos ¡Pá! A la Rubia del Espejo a tus superíocos ¡Choooo!